¡Hola a todos por acá! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 26 de Pokémon Adventure Red Chapter! Estamos acá justo en Dundee, lo dijimos. Y les cuento chicos que por fin me puse a levelear un poquitín todo. Mi equipo está en nivel 30 y se me anofilia que está en nivel 30. Y el huevo que está a punto de nacer por fin está haciendo ruidos. Bueno, espero que nazca en este episodio. Vamos a ver qué sucede si entramos al gimnasio. Ok, acá usamos corte. Ajá, sí, 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 perfecto. Bueno, continuamos. Claro que sí, batallas. Conseguiste un Eevee, pero ahora tendrás que derrotarme. Ok. Bueno, vamos a luchar con este tipo de aquí. A ver, se llama Stanley. ¡Oh, weeping bell! Oh, bueno chicos, Lacks aprendió un ataque mientras la peleada que es este... ¡Ay, fallaste! ¡Qué bien! Vamos, Lacks. Este es golpe cuerpo. Puede paralizar, creo. Sí, lo paraliza, me encantó. Bueno, Lacks ahora está overpower con este ataque. Vamos. Muy bien, derrotamos a Weeping Bell. Perfecto. Y ahora va a sacar a Gloom. Vamos a seguir con Lacks. Y veamos qué tal. Eh, ajá. Vamos, golpe cuerpo. Ok. ¡Ay, no! Ahora sí lo paraliza, demonios. Vamos, Lacks. Sí se puede. Veamos. ¡Ay, cuidado con eso! No. Eso confunde. No, lo paraliza, lo confunde. Estupido Gloom. A ver, está confundido. Bueno, pero igual ataca, me encanta. Muy bien, Lacks. Eres tú en tus mejores momentos. Y así fue como derrotamos a Gloom. Y derrotamos a Staldy. Eres un entrenador superior. Perdí. Bueno, al menos lo reconoce. Ok, vamos a enfrentarnos a este tipo ahora. Como seguidor de Lady Erika, te derrotaré. Bueno, si él lo dice. Ok. Ok, este saca un Ivisore. Bueno, yo tengo a Lacks. Que está paralizado, pero no importa. Vamos a usar golpe cuerpo. ¿Qué hace? Se sube algo. ¿Qué se sube? No, el ataque. Demonios. El ataque especial, no. No, Lacks. No, ataca. Bueno, eso no me va a quitar mucho. Bueno, me quito más de lo que esperaba. Ya que esa, bueno, Ivisore. Es puro ataque especial. Y este ataque es físico. Si recuerdan bien, aunque se lo subió. Pues bueno. Igual, demonios. Me quito más que antes. Bueno, ya está. Derrotamos al Ivisore. Perfecto. Ah, derrotamos al tipo. Qué bien. Perdón Lady Erika. Le he fallado. Bueno, veamos. ¿Podemos continuar por aquí? ¿Qué me cuentan? ¿Ustedes no pelean? Trabajo duro cuidando estas hermosas plantas. Lady Erika me contrató para asegurarse de que las flores crezcan lo mejor posible. Pero creo que ella trabaja más que yo. Ok. Eso es malo. Mi trabajo consiste en regar las flores y el pasto todos los días. Ok. Bueno, por allá está este tipo. Vamos a ver. Clinton. Clinton. Te odio. Soy el seguidor más confiable de Lady Erika. Mi trabajo es detener a los débiles. Sin embargo, tengo otra razón para derrotarte. Pagarás la humillación de la ruta 17. Ay, lo recuerdo cómo me costó derrotar a su Pine Plum. Bueno, sí. Tiene a Pine Plum otra vez. Yo tengo a Lags que creo que me gusta Rest. Descanso. Oh, demonios. No lo confundes, Lags. Duérmete. Vamos, Lags. Puedes dormir. Demonios, estúpida confusión. No, Lags. Está paralizado y confundido, demonios. Ok, rapidez. Dime que aguantas eso, Lags. ¡Yay! Sí lo aguantas. Vamos, Lags. Duerme, duerme, Lags. Oh, pero estúpida confusión. ¡Qué fastidio! Odio demasiado a este estúpido Pine Plum. En serio. Es que se va a morir. ¿Va a tener que cambiar a Polly? Veamos, Polly. A ver. Oh, claro que sí. ¡No, Polly! Dios. Bueno, con algo de suerte, Polly lo congela. Vamos, dime que sí, Polly, que lo congelas. Vamos, Polly, congélalo, Polly. ¡Congélalo! Sí, lo congela. Me encantó. Sí. Polly, esto es tu mejor momento. Me encanta como congela siempre. Bueno, casi siempre. Vamos, no te descongeles y muérete, Pine Plum. No te descongeles. Sí, sigue congelado. Me encanta. A ver, un poquito más. Y... Vamos, muere perfecto. Muy bien, derrotamos a Pine Plum. Muy bien. Ganamos experiencia, derrotamos a Clinton. ¡Gran, no! No, ya está. Ganamos un poquitín de dinero. Y ahora me deja pasar. Ya veremos si serás capaz de vencer a Lady Erika. Ok. Bueno, antes de ir con Lady Erika, vamos a curar. Y vamos a ver si nace el huevo, porque necesito un espacio. Pronto se nos unirá un nuevo miembro. Así que, vamos, huevo. ¡Ah! Sí, por fin. Y... Ha nacido... ¡Oh, Dratini! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a darle acá un nombre a Dratini. Es una niña. ¡Qué linda niña! ¿Y cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? No sé, que si... ¿Yun? ¿Yun puede ser Yun? Y ya está. ¡Qué elegante! Me encantó mi Dratini. Vamos a verlo. Siempre me voy para allá y no es para allá. A ver. Está en nivel 1. Es una hembra. Tipo dragón. Tiene una naturaleza neutra. Su habilidad. Ok, sube la defensa si sufre. Perfecto. Y bueno, no está mal. Me gustó, me gustó. En fin. Bueno, vamos acá. A dejarlo. Vamos a depositar a... Dratini. Y a Feliz. Ok. Bueno, ya está. ¡Vámonos! Ya estamos listos. ¡No, no estamos listos! Mentira, no estamos listos. Tengo que curar. Que se me olvida. Vamos a enfermera. ¡Cúreme, cúreme! Porque, bueno, lo que viene no es fácil. Perfecto. Ya está. Ahora sí nos vamos. Veamos por aquí. Hacia acá. Volvemos al gimnasio. Y ahora sí viene el evento. Sí, 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 sí. Córtate. Muy bien. Y... Veamos. Eevee reconstruido. ¿Qué demonios es eso? ¿Quiénes son estas personas? Eevee es un Pokémon muy raro que posee la habilidad de evolucionar en 19 formas... ¡19 formas! Distintas. Si Eevee puede ser reconstruido, podría transformarse en cualquiera de estas 19 formas con rapidez. Entonces serviría como un arma poderosa. Has probado tu valía. Hace tu reto por la medalla arcoiris como premio. Deja de mentir. Eevee fue tu experimento. Escapó. Así que me pediste que lo recuperara para ti. Todas esas mentiras sobre probar mi valía fue solo para el que hiciera tu trabajo por ti. No necesito tu apestosa medalla. Tú no lo entiendes, Red. Tú no te irás de aquí hasta que consiga ese Eevee. Ahora déjalo. No lo haré. Entonces no me dejas otra opción. Bueno, vamos a luchar contra... La líder de gimnasio, Erika. Que es muy raro. No se spread, pero bueno. Ahí está. Saca un weeping bell. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con lax de primero. Oh, claro que empieza a hacer cosas raras. Bueno, no importa. Lax nunca esquiva nada. Es muy gordo. ¿Qué te puedo decir? Es muy fácil darle. Vamos. Golpe cuerpo. Y... Uy, casi derrotamos al weeping bell. Bueno, sigo usando cosas inútiles. Así que... Ajá, me va a la vacía. ¡Eh! Normal. Vamos. Ya está. Derrotamos al weeping bell. Vamos a ver a quién saca ahora. ¿Cuántos pocas tiene, por cierto? Ok, saca Gloom. Creo que va a cambiar a Polly. Que lo congelé y lo maté. Vamos, Polly. Vamos, Polly. Que así se puede. Ya sabemos que tiene un vaer pluma, así que... Debe ser el último. Vamos. Vamos. Ajá, le quitamos la mitad. Y lo congelas, que Polly... Polly, me encanta. Congela a todo el mundo. Muy bien. Bien. Veamos. Rayo hielo otra vez. Y listo. Derrotamos el Gloom. Bueno, ahora viene el vaer pluma. Seguramente... Ajá, aquí estoy. No, el terror de la vida. Voy a seguir con Polly a ver qué tal nos va. Veamos. Rayo hielo. Si lo congelas, Polly, eres mi héroe. ¿Súper eficaz? ¡Ay, no lo congelas! No, me confunde a Polly. No, Polly, no te confundas. Polly, congélalo, Polly. ¿Demonios? No, si yo era sí mismo. ¿Por qué? Oh, pero qué mal. Erika, eres una muy mala... Muy mala luchadora de todas las batallas. Porque cómo vas a usar dos ataques seguidos si ya estás confundido. Bueno, ya está. Ahí le pegamos. Vamos, un golpe más y muere. ¡Ay, no se congeló! Que me baja el ataque. El ataque. Bueno, no importa. Este rayo hielo es especial. Vamos, Polly, ataca. ¡Sí! Polly venció. Muy bien. Bueno. Erika no es que es muy inteligente como entrenadora. Pero dale. ¡La vencimos! ¡Sí! Jeje, impresionante. Bueno, si ya lo dice. ¡Quítale eso! Un juego de niños. Bye, Plum. ¡Ataca! ¡Oh, Fer! ¿Dónde quedó tu arrogancia ahora? ¡Ay! ¡Ibi! Veo que este pequeño está llegando a su fin. El destino de una criatura experimental es oscuro. Lo mejor que puedo hacer es liberarlo de su dolor. ¡No, por favor! ¡No! ¿Eh? ¡Locuro! Este Ibi fue un experimento de cierta organización. Hace unos días, mi equipo y yo recibimos reportes y nos enteramos de que este Ibi escapó de un proyecto llamado Ibi Reconstruido. Gracias a ti, ahora él está a salvo, bajo nuestros cuidados. ¿Y su organización? No es otra más que el Team Rocket. El Team Rocket es un grupo de criminales bien organizados. Para poder vencerlos necesitamos información sobre su tecnología y poder de batalla. Más importante, necesitamos un entrenador con fuerza interna, moral y compasión. Un entrenador como Turret. ¡Oh, qué bien! Me da el arcoiris, me encantó. Parece que le agradas a este Ibi. Deberías llevarlo contigo en tu viaje. ¡Ok! Sí, tenemos un nuevo Ibi, me encanta. ¿Te vas a llamar Vi? Así es como se llama el Ibi de Red. Red, necesito que nos ayudes a detener al Team Rocket. ¿Aceptas esta petición? ¡Cuenten conmigo! Ahora que trabajamos juntos, te daré este obsequio. ¡Oh, me da lentes! Estos lentes te permiten ver los Ibi's y... Bueno, y... ¿Qué ves? De los puntos de esfuerzo. De tus Pokémon, los Ibi's y Ibi's afectan su crecimiento. Con el tiempo, trabajaremos juntos para vencer al Team Rocket. Pero por ahora, necesito que entrenes y te hagas fuerte. Red, buena suerte. Muy bien, fin del capítulo de la medalla arcoiris. Sí, tenemos una nueva medalla. ¡Qué felicidad! Vamos a verla, vamos a ver qué tal es nuestra medalla. Bueno, no tenemos la medalla de L.S. Surge, porque ya saben, se volvió loco y no me dio nada, estúpido. También derrotamos a Koga. Y tampoco me dio medalla. Bueno, no importa. Tenemos tres. Por ahora, Valen. Ajá, sí, 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 sí. Usemos corte. Qué bueno, chicos. Perfecto. ¡Red! ¡Oh, apareció Bill! ¡Bill! Así que finalmente aclaraste las cosas con Erika. Sí, en parte gracias a ti. Sí, pero Red, ¿no es peligroso que te lleves a ese pequeño Evie contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Los tipos malos también lo están buscando. Piensa en lo que podrían hacerte. Vamos a Ciudad Fucsia. Hey, ¿me estás escuchando? Bueno, parece que no. Así que Evie ha pasado las manos de ese niño. ¡Oh, perfecto! Bueno, si no se han dado cuenta, esa chica que acaba de salir es Sabrina. Spoilers. Pero bueno, si no saben eso, pues, ¿qué les puedo hacer? Vamos a curar así como para estar en tope. Y sí, chicos, creo que voy a hacer capítulos acá. Sí, sí, sí. Muchas gracias, enfermera. Perfecto. Y ya en el próximo, pues, vamos a ver algunos capítulos bonos pendientes. Vamos a entregar la malasada al tipo este, el marinero Ted, que está en polo de la banda y tal, y ver qué sucede. Pero antes vamos a ver acá a Evie. Nuestro V tiene una naturaleza que sube la defensa especial y baja el ataque especial. Eh, tiene la habilidad fuga. No está mal. Conoce mordisco. Kobe, no me acuerdo. Y bueno, dale. No me acuerdo cómo eran en español esos ataques. Pero al fin, está en nivel 30, así que sí, le toca bastante el levelio. Creo que le voy a dar de una vez. El repartir experiencia que está por aquí, si no me equivoco. Aquí está. Toma, Evie. Evie, ¿necesito qué? Suba ese nivel. En fin. Ya. En el próximo capítulo hablamos con Ramo y que nos lleve a polo de la banda y ya veremos qué hacemos. Antes, pedirme que las gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no hayan escrito a todos mis videos, pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó este video, dale a like. Si no puedes comentar de qué hora, puedes mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos el próximo mes. Por ahora me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.